Los mejores pollos de Obregón están en Super Pollo Sabrosón. Excelente calidad y el mejor servicio. Pregunte por las promociones de shock que tenemos para ti. O llámenos, orden y recoja al teléfono 179-6512. 179-6512. Super Pollo Sabrosón, los mejores de Ciudad Obregón. Visítenos en nuestra sucursal Ramón Guzmán entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta. Excelente calidad y el mejor servicio. Los mejores pollos de Obregón están en Super Pollo Sabrosón. Comer pollo sabrosón. Aquí, a la forma de hoy. Aquí, a la forma de hoy. Y seguro. Y seguro, ¿dónde? Los mejores pollos de Obregón están en Super Pollo Sabrosón. Visítenos en nuestra sucursal Ramón Guzmán entre Guillermo Prieto y Luis Vallarta. Excelente calidad y el mejor servicio. ¡Go!